la noticia como debe ser. Estamos en vivo a nivel nacional seis de la mañana con veintisiete minutos listos para informarle al Ecuador. Vamos a poner en contexto una información que la vamos a desplegar en los próximos minutos. La superintendencia de control de poder del mercado multó con ciento setenta y seis mil diecisiete dólares a cinco operadores económicos por conformar un cartel en procesos de contratación pública. El caso contó con pruebas de la existencia de un cartel que se mantuvo operando durante ocho años, considerando la nocividad de la colusión para la competencia y para los consumidores. La resolución sancionatoria fue ratificada en sede administrativa. Sin embargo, posteriormente los infractores mediante la interposición de dos acciones de protección han dejado sin efecto la sanción impuesta por la superintendencia de control de poder del mercado. El presente caso se desarrolló en el marco de la contratación pública durante la investigación que se realizó. Se recabaron cuarenta y seis pruebas, entre ellas, prueba dura de la configuración de la conducta colusoria que demostraron fehacientemente aquellas documentaciones que los operadores económicos coludieron e intercambiaron información estratégica y todas ellas permiten que los hechos se adecúen a la norma y por tanto demuestren la infracción al artículo 11 de la ley que regula este tipo de contrataciones, que prohíbe de forma expresa el intercambio de información y colusión en la contratación pública. La investigación inició por una advertencia del Servicio de Compras Públicas del CERCOV y las pruebas fueron recabadas en allanamientos, pedidos de información a entidades públicas y facilitadas por los mismos infractores. El análisis de las pruebas recabadas incluyó la dinámica de participación de los infractores en 63 procesos de contratación pública durante ocho años, desde el 2012 hasta el 2020. Es importante que recuerden este periodo. Ocho años desde el 2012 hasta el 2020, con un monto total adjudicado de 2 millones 269 mil dólares. El representante legal de las compañías laboratorios Zumba, Inversariato, aceptó durante la investigación el intercambio de información sensible y confidencial entre sus competidores. El modus operandi de los infractores consistía en participar juntamente en procesos de contratación pública por grupos conformados entre ellos, en los que una vez eran calificados por la entidad contratante, optaban por reducciones mínimas en sus ofertas, es decir, cuando los infractores coludían, las entidades contratantes pagaban más de lo que hubieran pagado en un escenario de competencia, evidenciando la intención reiterada e incisiva de los infractores de falsear a la competencia. En ese sentido, los infractores tenían mayores probabilidades de ser adjudicados debido a que tenían acceso al valor de las ofertas de sus competidores directos, a diferencia de los otros proveedores participantes. Inclusive, entre las pruebas recabadas, se encontró un cuaderno que tenía el detalle de los montos que fueron ofertados por Medical Lab y Diagmed, en el proceso por el cual queda claro que se perdió la incertidumbre sobre el resultado en el mercado. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado, es importante poner en contexto y a él le vamos a pedir que por favor nos dé un contexto, un acercamiento a esta situación que al momento vamos a tratar porque se ha interpuesto dos acciones de protección mediante las cuales evidentemente se pretende dejar sin efecto las sanciones a las que han sido sometidas estas organizaciones de estas empresas. Ricardo Freire, superintendente subrogante del Poder de Control de Mercado, se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido Ricardo, ¿qué nos puede comentar en torno a estos dos puntuales temas? Hemos dado el contexto rápidamente, pero es interesante que la población pueda entender claramente qué es lo que sucedió y qué es lo que está pasando en esta instancia. Bienvenido, buenos días. Buenos días Wilson, muchísimas gracias por el espacio. Si ya se ha presentado el contexto correspondiente, esta es una gran preocupación que nosotros tenemos, ¿por qué? Porque la superintendencia de control de poder de mercado se encuentra vigilando muy de cerca los procesos de contratación pública, sobre todo el sector hospitalario. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Porque en ese sector ha habido una cantidad de irregularidades, ¿no? Por decir lo menos. Hemos escuchado muchas cosas y por eso la superintendencia de control de poder de mercado se encuentra vigilando muy de cerca todo el sector de contratación pública, específicamente entre los principales, el sector hospitalario. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? La superintendencia de control de poder de mercado durante dos años y medio ha realizado una investigación profunda respecto a cómo se está proveyendo cierto tipo de insumos para los hospitales. Encuentra que hay sesenta y tres procesos donde cinco operadores económicos, esto quiere decir cinco personas jurídicas, han participado. Cinco empresas, digamos. Cinco empresas, correcto. Cinco empresas han participado muy cercanas en estos procesos y básicamente han compartido información, información sensible que hace que ellas puedan determinar básicamente quién va a ganar cada uno de los procesos. Acomodar sus presupuestos, acomodar sus ofertas. Correcto. En las subastas inversas, por ejemplo, se ponen de acuerdo quién va a bajarse, qué tipo de porcentajes para ver quién resulta la ganadora. Entonces, en varios allanamientos que hizo la superintendencia, inclusive encontró que tienen estas cinco empresas, comparten un sistema informático contable y financiero, lo que nos hace también entender que estaban totalmente de acuerdo en cómo se proponían sus ofertas. ¿Cuál es la especialidad de este tema? Es que en en temas de competencia se habla mucho de grupos económicos. Entonces, resulta que estas tres, hay tres de estas cinco, tres empresas estaban vinculadas. Esto para temas de competencia a veces es algo complicado porque hay esta gran teoría de que como están vinculadas no tienen libertad para decidir. Pero había dos empresas más que no están vinculadas. Entonces, entre estas, este grupo económico, estas tres y estas otras dos que no tenían ningún tipo de vinculación se ponían de acuerdo para presentar las ofertas, se ponían de acuerdo en qué porcentaje se van a bajar en las subastas inversas y es así que durante ocho años se adjudican 2.3 millones de dólares. La superintendencia se llama eso porque se ponen de acuerdo para perjudicar al erario nacional, al estado ecuatoriano. Correcto, es una colusión horizontal ya si es que hablamos más técnicamente, es decir que todos los oferentes o los oferentes de esos procesos se ponen de acuerdo en cómo ofertar y básicamente determinan quién va a ganar y así se reparten una serie. Dos millones, casi trescientos mil. Dos millones punto tres, sí, dos millones trescientos mil. Es lo que el estado contrató, lo que el estado adquirió, digamoslo así. Los procesos de adjudicación durante ocho años suman dos punto tres millones, así es, Wilson. Para, para darle, dotarle al estado de qué insumos médicos, qué, medicamentos, equipos. Eh, son son equipamientos, son mascarillas, son algunas cosas que hemos identificado que existen en este proceso. En el periodo dos mil doce, dos mil veinte. Correcto. No es el único proceso, Wilson, y por eso viene nuestra preocupación de lo que está sucediendo en este momento. Hay dos acciones de protección que básicamente han detenido el que se pueda ejecutar la sanción correspondiente, pero ¿qué es lo extraño de esto? Es que hay dos dos acciones de protección exactamente con los mismos actores. Entonces, podríamos estar señalando que se está vulnerando parte de la normativa nacional porque son dos acciones de protección que están aceptadas y en trámite. Entonces, tenemos que hablar que la unidad judicial civil y la unidad judicial penal norte de Guayaquil están vulnerando el artículo ocho, numeral seis de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Que son las dependencias que emitieron estas acciones de protección a favor de los multados, de los sancionados administrativamente. Correcto, son los que han aceptado trámite y han suspendido por lo pronto los defectos de esta sanción de la superintendencia. Pero nos preocupa no sólo por este caso, Wilson, sino porque hay algunos ya que en acciones de protección han detenido y han dado de baja las acciones de la superintendencia. Claro que en todos estos procesos la superintendencia ha apelado y seguimos luchando para que se cumplan nuestras sanciones. Este es uno, es importante porque son precedentes en el sector de la contratación pública, que es lo que estamos intentando sentar nosotros con varias investigaciones. Este es muy importante porque son colusiones horizontales, estamos ya evidenciando lo que sucede en procesos de contratación pública para que se tomen las medidas preventivas correspondientes por las entidades contratantes y por SERCOP, para que el sistema verifique de mejor manera lo que significa ya la vinculación empresarial y se entienda también qué empresas participan siempre juntas en cada uno de los procesos. Como decía, este no es el único caso preocupante que nosotros tenemos, sino es uno de los que evidencia, pero tenemos inclusive uno, algo más preocupante, Wilson. Tenemos hace unas semanas otro proceso. Para ir en orden, ¿cuáles son esas empresas que han cometido este error para decirlo de una manera bastante suave, en contra del Estado ecuatoriano, en perjuicio del Estado ecuatoriano? Correcto. Si bien ha sido mencionada hace un momento, me permito señalar. Yo mencioné dos exactamente, pero entiendo yo que hay algunas otras que están específicamente, que tienen su propia personería jurídica, no sé si obedecen al mismo representante o a los mismos representantes, tienen un hilo conductor. Como lo comentaba hace un momento, sí, Wilson, hay cinco empresas, tres de las cuales conforman un grupo económico, es decir, tienen vinculaciones. Laboratorios asociados Zumba S.A., Inversiones y Mandato, Inversariato S.A. y Medical Store S.A. Las otras dos empresas que también participaban de este tipo de procesos. Medical Lab S.A. y Clínica del Médico Diagmed S.A. Cabe la aclaración, Wilson, al momento y las acciones de protección que han detenido las sanciones de la superintendencia y que es algo que está todavía de definición específica en lo judicial. Pero estas son las empresas que participaban de este grupo. Ahora, estas acciones de protección han dado la razón a los contratados por el Estado ecuatoriano, a estas empresas, pero todavía el tema no está en última instancia. Esto va a seguir un proceso y ustedes van a activar en favor del Estado ecuatoriano para que paguen la multa de cerca de ciento ochenta mil dólares. Así es. Al momento estas dos acciones de protección que decía que lo extraño primero es que son dos con los mismos actores bajo por la misma situación, han sido aceptadas a trámite y los jueces han suspendido los defectos de esta sanción, pero todavía estamos a la espera de que se tome la decisión definitiva si se concede o no se concede. Suspensión que no significa eliminación. Correcto. Estamos a la espera de saber si es que los jueces van a otorgar las acciones de protección, es decir, les van a dar la razón o no. ¿Qué nos preocupa? O sea, han sido calificadas las acciones de protección y están tomadas medidas cautelares. Correcto. Que suspenden los defectos de la multa. Correcto, Wilson. Nos preocupa mucho este tema porque se ha hecho inclusive ciertas referencias de que porque las sanciones han sido impuestas por la superintendencia de control por el mercado, se está afectando el patrimonio a las empresas. O sea, por la multa afectamos el patrimonio cuando es al revés. Por este tipo de procesos colusorios se afecta a cómo se gasta por parte del Estado. Se ha identificado que en general los procesos colusorios conllevan que el Estado pague precios mayores por los diferentes bienes o servicios que está adquiriendo, no sólo en contratación pública, no sólo en los temas de medicamentos, sino que en general cuando hay actos colusorios se entiende que los precios son mayores y que inclusive la calidad de los distintos bienes o servicios puede ser menor. Es decir, se afecta directamente al presupuesto general del Estado. Ahora, si es que entre el dos mil doce y el dos mil veinte sucedieron estos actos irregulares, cuando todavía no existía la pandemia, porque en el dos mil veinte es que se reporta a partir de finales de febrero, inicios de marzo, el primer caso en el Ecuador, el caso cero. ¿Qué pasó durante ese periodo? Ustedes deben tener algunos datos y es por eso que no sé si se quería referir a casos mucho más graves del que estamos ventilando. Sí, Wilson, tenemos algunos procesos que están en camino en este momento que están muy relacionados a la pandemia. Por supuesto, como están en camino, no puedo hacer público los nombres de las empresas que estamos investigando, pero tenemos varios procesos nuevamente. Bajo sospecha. Bajo, ya hay, ya hay investigación, ya procesos de investigación que en los próximos meses empezarán a generar los resultados correspondientes y por supuesto, como está en investigación, no puedo hacerlo público porque esto todavía está en desarrollo, pero sí, hay varios procesos relacionados a la actividad de la superintendencia que nos están preocupando porque no sólo la contratación pública ha caído en estos temas de acciones de protección, sino que tenemos otro tipo de investigaciones como por ejemplo las operaciones de concentración que no han sido notificadas a la superintendencia. Entendamos un poco más lo que significa una operación de concentración. Son las compras o fusiones de empresas. ¿Por qué es esto importante también, Wilson? Porque estas operaciones tienen que ser notificadas a la superintendencia para entender cuántos operadores económicos, cuántas empresas hay dentro de un mercado. Así vamos a entender si hay muchas o si hay pocas que también tienen efectos nocivos en diferentes sectores. En este caso, por una operación de concentración no notificada que estaba desarrollando la superintendencia de control de poder una investigación, un juez, igual lamentablemente en la ciudad de Guayaquil, ha otorgado una acción de protección que da de baja todo el sistema de confidencialidad de la superintendencia de control de poder del mercado en este caso específico. Es decir, ha determinado que no podemos nosotros señalar que hay documentación confidencial y que todo tiene que ser abierto al operador económico investigado. No estamos señalando que el operador económico no tiene que conocer la información relevante del expediente, pero hay información confidencial como por ejemplo información que entrega la SRI o información que entregan otros, otras empresas, otros operadores económicos sobre su giro de negocio que no tiene que conocer una tercera parte. Pero este juez ha tomado la decisión de dar de baja básicamente todo lo que significa la confidencialidad en este proceso y el operador económico que está siendo investigado tiene acceso a esta información. ¿Eso qué consecuencias a la final tiene? Un poco para aterrizar en lenguaje mucho más claro, directo y sencillo para la gente que le está mirando y escuchando. Primero que se está dando de baja lo que está establecido en la ley orgánica regulación y control del poder de mercado. La autoridad, la superintendencia para realizar las investigaciones pide mucha información, que en su gran mayoría es confidencial cuando se trata de terceros. ¿Qué es lo que está haciendo el juez? Está dándose de baja el sistema de investigación que tiene la superintendencia. Está no permitiendo que los otros, las otras empresas nos puedan colaborar con información general o que las entidades públicas nos duden en entregarnos la información. ¿Por qué? Porque siempre se va a tener acceso a esta información que tiene que tener las reservas correspondientes. Es como que un juez determinara que los temas militares, los sensibles, tienen que siempre estar en conocimiento del público. En materia de competencia es lo que nos está sucediendo a nosotros. Y tenemos otra importante que es una sanción de 2.5 millones, igual en un tema de un... Sanción. Sanción. Ya, impuesta por la superintendencia. Impuesta por la superintendencia de control por el mercado, porque un operador económico, igual que tenía que reportar una operación de concentración, no lo hizo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que había estas dos empresas que tenían cierto tipo de peleas respecto de quienes eran los titulares de las acciones, de quién eran las acciones, la propiedad de las acciones. Y fueron ante un juez de familia, igual por una acción de protección. Y este juez tomó las decisiones correspondientes que se tenían que transferir a estas acciones, pero señalando que tenían que pasar por el proceso establecido en la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado. La superintendencia de control del poder del mercado identifica esta operación que no ha sido reportada, hace la investigación y determina efectivamente que es una operación que no fue puesta en conocimiento la superintendencia. sanciona con 2.5 millones de dólares a la empresa y nuevamente esta empresa va ante este juez y este juez se da de baja la decisión de la superintendencia porque está señalando que eso impide la tutela efectiva de lo que él ya había decidido, pero no está observando nuevamente el contenido de la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado y la importancia de que este tipo de operaciones sean controladas de forma previa porque puede haber muchísimos daños en operaciones de control de concentraciones que no sean reportados y que causen varios daños también a los mercados. Entonces nuestra preocupación bien grande Wilson es justamente que igual en acciones de protección como sucede en otros sectores se están dando de baja las decisiones de la superintendencia. Nosotros por supuesto seguimos todo lo que está establecido en la ley, hemos apelado varias de las decisiones y también estamos a la espera de que se defina lo que está sucediendo respecto de nuestros casos. Ahora Ricardo, estamos dialogando con el superintendente subrogante de control de poder del mercado, Ricardo Freire. Ricardo, ¿qué sería lo ideal para que no se abuse de estas acciones de protección? No solamente en el ámbito de la jurisdicción que maneja la superintendencia, sino en varios ámbitos porque esa es una queja permanente. Hemos visto cómo acciones de protección echan abajo incluso decisiones judiciales y también se observan garantías supuestamente en favor de personas que han sido sentenciadas, juzgadas y que estaban cumpliendo una pena. Así es Wilson, tal vez una de las mayores y mejores soluciones es que tengamos jueces especializados en la materia y me refiero a la materia constitucional para que resuelvan los temas de decisiones de protección. Y también algo que hemos trabajado nosotros durante bastante tiempo es para que haya jueces que estén más capacitados en temas de competencia económica, capacitados en la aplicación de la ley orgánica, regulación y control del poder del mercado. Es decir, necesitamos mayor especialidad de los jueces y por supuesto siempre estamos bregando para que haya más transparencia dentro de los distintos procesos, principalmente los que nosotros estamos involucrados a nivel judicial y en general, mientras más transparencia haya, creo que mejores resultados generales podríamos tener de protección de derechos o de un buen ejercicio del derecho a nivel nacional. Ahora, ustedes han tenido la posibilidad, no sé si de tomar contacto con el Consejo de la Judicatura para que puedan de cierta manera, no sé si regular, se habla de que la Corte Constitucional a través de sus fallos ha emitido ya líneas claras de comportamiento que pueden servir como base, como jurisprudencia para aplicarlas. ¿Ustedes han hecho algún tipo de gestión en ese sentido para que se clarifique el panorama y no sean interpretaciones laxas que permitan este tipo de acciones de protección que echen abajo las decisiones adoptadas en la superintendencia? Así es, Wilson. Tenemos varios acercamientos con el Consejo de la Judicatura donde hemos tratado temas generales como por ejemplo las capacitaciones a los distintos jueces y también tenemos presentadas varias quejas de lo que está sucediendo. Algunas de ellas están en trámite, otras fueron archivadas, no entendemos las razones por las cuales fueron archivadas, pero esperamos que estas quejas que están en trámite también puedan brindar cierto tipo de sanciones que disuadan a los jueces de no observar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muchísimas veces vemos que las decisiones están algo inclusive apartadas de lo que ha dispuesto la Corte Constitucional. Es necesario entender qué adicionalmente papel cumple, porque justamente tengo algunos mensajes, la superintendencia que usted representa en atención a los beneficios que en el mercado debe tener el habitante común, el usuario y el consumidor, le preguntan. Gracias por la pregunta, esto es algo muy importante porque durante varios años no se ha entendido con claridad lo que hace la superintendencia y se han confundido los temas de consumidor con los temas de competencia económica. A ver, la superintendencia de control del poder del mercado tiene facultades de control y sanción sobre las prácticas anticompetitivas. Un ejemplo de práctica anticompetitiva es lo que hablábamos hace un momento, la colusión en contratación pública. Que se pongan de acuerdo varias empresas para perjudicarle al Estado. Correcto. Manejando sus ofertas de manera discrecional en el afán de embobarle al Estado. Pero esa es una parte. También hay prácticas colusorias donde los diferentes vendedores, las diferentes empresas pueden poner de acuerdo en el precio en el que quieren vender. Entonces, en vez de competir por ganar la voluntad del usuario consumidor. Imponen un precio. Imponen un precio muy similar y el usuario consumidor no tiene de dónde elegir. Siempre tiene ese precio que está muy parecido y la misma o parecida calidad de servicio. También hay otro tipo de prácticas que se conocen como abuso de posición dominante. Esto es cuando se tienen grandes operadores en el mercado que incumplen lo que está prohibido en la ley orgánica de regulación y control del mercado. Entiéndase que la ley no prohíbe ser una empresa grande, sino que utilice de mala forma el tamaño que tiene para causar otro tipo de distorsiones en los mercados. Pero bueno, estamos hablando que también está prohibido el tema de los monopolios, porque cuando existe un monopolio, evidentemente, hay el único que maneja las directrices, los precios, es el único que maneja el mercado. En la Constitución están prohibidos los monopolios, oligopolios, Wilson, pero en la ley orgánica, regulación y control del poder del mercado, esto no se desarrolla. Lo que se desarrolla es una prohibición de abuso de poder de mercado. Entendamos con mayor claridad. Cuando tenemos un monopolio estamos hablando sólo de una empresa que puede ofertar bienes o servicios, que puede poner a la venta bienes o servicios. También se ha confundido que porque hay pocas empresas o pocas empresas ganan los procesos de contratación pública, se habla de un monopolio. Eso no es monopolio. Cuando pocas empresas ganan, eso ya son temas de concentración y son temas que tienen que ser observados de forma importante en los procesos de contratación pública. Lo que está prohibido en la ley es que se haga mal uso de estos grandes tamaños de las empresas. También la superintendencia de control del poder del mercado tiene que controlar y sancionar las prácticas desleales que afecten a la generalidad de los usuarios consumidores, no de forma específica, sino de forma general. Un ejemplo puntual de acción emprendida en beneficio del consumidor del usuario por la superintendencia en cuanto a calidad y control, digamoslo, de precios. La superintendencia no hace control de precios, Wilson. Pero le digo, en el afán como consecuencia de que beneficie al consumidor. Podríamos hablar, por ejemplo, de la publicidad engañosa en la venta de distintos bienes. La superintendencia de control del poder del mercado hace algunos meses impuso una sanción a una empresa que se encarga de vender productos de limpieza, donde se señalaba que es, por ejemplo, para todas las telas del un lado de la etiqueta, pero del otro lado había las excepciones correspondientes. Entonces, no había la certeza de exactamente para qué tipo de tela se podría usar este producto. Ya. Y es lo que está también buscando corregir la superintendencia de que se brinde la información suficiente y necesaria para que el usuario consumidor tome buenas decisiones. Otra sanción que ha impuesto la superintendencia es a una empresa que se llama Costa Cruceros. Esta, esta también tuvo varias, varias peleas a nivel judicial, pero finalmente terminaron los jueces dando la razón a la superintendencia que el proceso había sido desarrollado de forma adecuada y conllevaba que cuando se hacía la publicidad justamente de los productos que tiene esta empresa, que están relacionados al sector turismo, no se entregaba toda la información a los usuarios consumidores, sino que se les presentaba una parte de la información, pero cuando adquirían el producto resultaba que tenía más condicionamientos, por ejemplo. Entonces, nos preocupamos en la generalidad de los usuarios consumidores, no de forma específica, no de forma individual, porque eso le corresponde a la defensoría del pueblo, pero a nivel general, cuando se toman correctivos de lo que sucede en los distintos mercados, buscando el bienestar general, eso va a reflejarse en el consumidor, en el usuario de forma individual. Por ejemplo, en los temas de contratación pública, si es que logramos que se entienda de mejor manera cuáles son las mejores prácticas para evitar la colusión en la contratación pública, el estado va a poder comprar a mejores precios. Eso significa que se va a poder comprar más, que se va a utilizar de forma más eficiente el presupuesto general del estado. Entonces, eso también tiene que ser reflejado, por ejemplo, en mejor calidad de la salud, en mayores medicamentos que pueda tener la población, en acceso más fácil a mejores precios, no se diga en lo que tiene que brindar el estado en las atenciones de hospital. Ahora, Ricardo, en atención al tiempo, le pregunto finalmente, las acciones que emprende la superintendencia son reactivas, no preventivas, porque cuando hablamos de multa es una multa por lo que ya se hizo. ¿Qué tipo de acciones hacen para prevenir que se cometan este tipo de situaciones y de perjuicios al estado ecuatoriano? Hay únicamente una reacción después de lo que sucede para poder lamentarnos luego aquellas acciones de protección, medidas cautelares, o hay una acción preventiva que trataría de cortarle las uñas antes de que empiecen a rasguñar el dinero público. Gracias por su pregunta, Wilson, porque también nos permite aclarar cómo funciona todo el sistema de competencia a nivel nacional. La superintendencia, por ley, únicamente tiene atribuciones de sanción, es decir, una vez que han sucedido los datos. Perfecto. O se ha identificado que están en camino de suceder. Pero lo que hemos también es trabajado de forma muy fuerte para brindar guías, lineamientos, a otras entidades como por ejemplo el CERCO o todas las entidades que se encargan de la regulación, es decir, a toda la función ejecutiva, para que tomen preventivos sobre lo que puede suceder y cómo puede suceder. Por ejemplo, la superintendencia con todo el poder de mercado y ustedes nos recibieron hace unos meses para presentar el estudio del Sistema Nacional de Contratación Pública. Este estudio generó unas recomendaciones generales de la superintendencia CERCO para que se tomen cierto tipo de correctivos. Uno de los más importantes que hemos sugerido es que se depure el RUP, el registro único de proveedores. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuántos proveedores tiene el Estado, cuántos proveedores reales. Los calificados. Un ejemplo claro es lo que sucedió a inicios de este año en una declaratoria de emergencia sanitaria que hubo para la compra de medicamentos, donde se señalaba que había 13 mil proveedores, porque se había verificado en el RUP cuántos proveedores estaban registrados en esos códigos, pero resulta que en los procesos que se desarrollaron no había más de 23 participantes, Wilson. Entonces, entre 13 mil a 23 es una diferencia muy grande. Es una recomendación muy importante que ha hecho la superintendencia, no es la única, pero esto ejemplifica lo que nosotros estamos haciendo. Investigamos, sancionamos, identificamos lo que está sucediendo y le señalamos al órgano rector, al órgano regulador de estos temas, para que tomen los temas preventivos. Hay un trabajo horizontal entre todas las instituciones, porque si no, sucede lo que ha sucedido en un pasado reciente, durante la pandemia, que vendedores de hamburguesas se convierten en proveedores de medicamentos, mascarillas, insumos médicos, es decir, es algo inexplicable. ¿Existe un trabajo coordinado o son esfuerzos aislados que finalmente después terminan con lamentos? Nosotros nos mantenemos siempre intentando coordinar con todas las instituciones, Wilson, lamentablemente muchas de ellas nos abren las puertas, nos piden capacitaciones, pero hay otras que no hacen caso de nuestras recomendaciones. Yo le puedo decir, este estudio del Sistema Nacional de Contratación Pública con recomendaciones de CERCOP, que inclusive generó una guía de mejores prácticas para evitar la colusión en la contratación pública, aún no hemos tenido respuesta de CERCOP. Tómese en cuenta que hemos notificado de esto, hemos entregado, hemos conversado con las distintas autoridades para que se revise ese estudio, pero no tenemos una respuesta formal. Hemos pedido, por ejemplo, que esta guía de mejores prácticas para luchar contra la colusión sea publicada en la página web de CERCOP hasta el momento. Así también tenemos recomendaciones a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, por ejemplo, para mejorar todo lo que significa conectividad. Ahorita que se están desarrollando los procesos de renovación de los contratos del servicio móvil avanzado, el servicio celular, hemos emitido recomendaciones a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para que estos procesos sean más transparentes, sean más abiertos, pero tampoco tenemos respuestas al momento. Ricardo, muchas gracias por atender esta invitación. Muy amable al superintendente subrogante de control de poder del mercado, Ricardo Freire, que ha estado con nosotros aquí en Visa Visa Noti hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!